Pézame mucho ¿Cómo es tu fe esta noche la última vez? Bésame, bésame mucho Que tengo miedo pedirte, pedirte después Quiero tenerte muy cerca, mírame en tu sol, está junto a mí Piensa que tal vez mañana yo estaré muy llorando, muy desde aquí Bésame, bésame mucho Como es tu fe esta noche la última vez Bésame, bésame mucho ¿Cómo es tu fe esta noche la última vez? Bésame, bésame mucho ¿Cómo es tu fe esta noche la última vez? Quiero tenerte muy cerca, mírame en tus ojos, está junto a mí Piensa que tal vez mañana yo estaré muy llorando, muy desde aquí Bésame, bésame mucho ¿Cómo es tu fe esta noche la última vez? ¿Cómo es tu fe esta noche la última vez? Bésame, bésame mucho ¿Cómo es tu fe esta noche la última vez? ¿Cómo es tu fe esta noche la última vez? ¿Cómo es tu fe esta noche la última vez? ¿Cómo es tu fe esta noche la última vez? Bésame, bésame mucho ¿Cómo es tu fe esta noche la última vez? Gracias.